La Alía Quinta de Cada Parashah 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 Segunda parte, Avdalah, discriminación, hay un lado de oscuridad y un lado de luz, hay una antes y un después, hay una bisagra. No será llamado, evocado, tu nombre más Yaacov, tu nombre no será más Yaacov, sino que Israel será tu nombre, esto es Avdalah. Ahora, si, Avdalah, distinción, discriminación, ahora si nos fijamos, miren la ironía, en Ajna, en la Asunción de la Realidad, vimos Shimha y Yaacov, tu nombre es Yaacov, la expresión Shimha y Yaacov vale 542, que es uno más que Israel, que es 541, vas a tener, aunque parezca que en realidad estás conquistando todo, en ese conquistar todo hacia afuera, caramba, en tu sustancia vas a tener que hacerte apenas más estrecho, de Shimha y Yaacov 542, vas a tener que llegar a Israel, 541. Y en la Avdalah, en la distinción, fijaos, no se llamará, no será evocado tu nombre Yaacov más, sino que Israel será tu nombre. Ahí, ahí tenemos una balanza, tu nombre va a seguir siendo Yaacov, pero el nombre evocado a partir de ahora va a ser Israel, y si queremos estar más seguros, vamos a decir, que Im Israel, sino que Israel será tu nombre, que Im Israel, en Gematria, vale 612, que es pacto. Este es el pacto, este es el brit, el brit entre tú y yo, es que ya no será Yaacov el nombre que va a pesar, el nombre que va a manejar tu suerte, sino que ahora es Israel. Y entonces, en Hamtaka, en el endulzamiento, ya deja toda mención de Yaacov de lado, y dice, Vaikra etshmo Israel, y llamó su nombre Israel, Israel, que es 541, que, si nos fijamos, en el Yulján Aruz, cuando lo vio Sefcaro, establece, que Kabaná, en qué tenemos que pensar, en la Tfilá, cuando decimos el nombre Elohim, él dice, Elohim es, Baal HaKohot Kulam, el dueño, el que tiene las fuerzas todas. Israel, 541, en Gematria, no es el que tiene las fuerzas todas, Baal HaKohot Kulam, es Baal HaKohot, el que tiene las fuerzas, en este plano, en este plano no hay posibilidad de tener todas las fuerzas, pero es el que tiene las fuerzas. Por consiguiente, es el responsable de qué se hace con las fuerzas, qué se hace con la luz, qué se hace con la energía, qué se hace con el fluido sagrado, que llega a la creación todo el tiempo. Y ahora, fijaos, entonces, el último guiño, este guiño maravilloso, ¿qué separa a la sustancia de Yaacov de Israel? Yaacov tiene el valor numérico 182, Israel, 541, 541 menos 182, menos 182, lo tengo en la punta de la lengua, puede ser que sea 359, que es el valor numérico de Satán, puede ser que Israel vale Yaacov más Satán, puede ser que sea Yaacov en el momento en que doblega al Satán en Parashat Vayetzeh. Entonces, toma sus fuerzas, toma las fuerzas de lo profano de este mundo para hacerlas sagradas, toma las fuerzas del instinto de profanación para ponerlas a disposición del instinto de consagración, toma al Satán bajo su égida para convertirse en Israel, somete al Satán, somete al instinto de mal, al instinto de bien. Ese es el pasaje de Yaacov a Israel. Ese es el pasaje del muchacho que era cuando nació, Ishtam Yoshebo Halim, el hombre íntegro que acostumbraba a estar sentado en su carpa, estudiando, no tenía vocación de tener mayor interacción con este mundo en absoluto. Él tiene que ser guiado por todas las peripecias que pasa y por todas las experiencias que le tocan a cumplir con la misión que venimos a cumplir aquí, que no es sentarnos adentro de nuestra carpa y cortar nuestra relación con el afuera porque estamos estudiando. No, es tomar lo que estamos estudiando y convertirlo en arma, en herramienta. Tras haber quitado todos los ídolos extraños de dentro nuestro, tras habernos purificado, tras haber cambiado los hábitos que nos visten, los modos de hablar que nos visten, haberlos hecho puros, buenos, sagrados. Entonces, podemos convertir las fuerzas de este mundo, todo lo que parece mal, en la Hamtaka, en el endulzamiento, en la completitud del Tikún, podemos convertirlo en puro bien. Tomamos toda la fuerza del Satán metáfora de todas las cosas que queráis y esa fuerza la convertimos al bien y la hacemos buena, saludable. Tomamos la enfermedad y la convertimos en su propia cura. Tomamos la maldad y la convertimos en obra de bien. Tomamos el inconveniente y la crisis y los convertimos en oportunidad. Torá de Hod, Torá de Resonancia, Javerim, este tema, este tema, la salud de cuerpo y alma, las herramientas que tenemos en nuestras manos, es de lo que vamos a trabajar juntos con ayuda de Hashem, en el encuentro de Rosh Chodesh Tevet, el próximo jueves 26, a las 22 horas de Israel, en Zoom. Mirad, el anuncio está y el evento está en Comunidad de Torá, en mis perfiles de Facebook, en nuestro canal de YouTube, en Patreon.com barra Daniel Hinnerman, en todas partes, están avisados e invitados. Brajá con ustedes. Shalom.